Queremos seguir con música, pero música para las niñeces. ¿Qué música Benquista se está realizando también para niños y niñas acá en nuestra zona? Cintia Gutiérrez, fundadora y directora de Niar Producciones, nos acompaña como cada semana. ¿Cómo estás, Cintia? Hola, Connie. Bien, contenta de estar aquí nuevamente. Y aprovechando que se vienen ya las fiestas y es una fecha especial para todas nuestras niñeces, yo les traigo tres artistas que hacen música para niñas. Dos de ellos son pequistas, uno de ellos es santiagino y también participa dentro de un gremio. Así que ahí se viene el cosita, entonces sí, porque muchas veces hago la mezcla con lo que ocurre con la literatura. Como que uno dice, oye, libros para niños, como que son para niños, niñas, no es como para otro grupo etario. Con la música como que dicen, oh, música infantil, no sé, mazapán. Como que nos quedamos con eso. Claro, uno se imagina eso. Pero no, lo que yo les vengo a mostrar hoy día es para niños chicos y niños grandes como uno. Sí, yo creo que 31 minutos viene a romper eso. Sí, definitivamente. Y sentó bases para muchas cosas que se están haciendo ahora. Y en ese sentido, por ejemplo, la banda que les voy a mostrar a continuación, que es Mondongo, hace rock infantil. Y está compuesta por Pablo Corriente, que es el guitarrista y vocalista. Daniela Luz, o sea, Luz Daniela Bravo, perdón, que es bajista y corista. Y Kiel Aguayo, quien es el baterista. Y lo interesante de esta agrupación es que, aparte de hacer música infantil, también tiene su propia editorial. Entonces, es un show súper completo en el que los niños pueden ir a disfrutar. Y aparte de eso, la banda les regala material didáctico para que ellos puedan divertirse, puedan pintar lo que se les ocurra mientras escuchan la música. Y al final, es un show entretenido para grandes y chicos. Potenciar otras áreas también. Señor director, podemos escuchar un poquito de Mondongo ahí dentro de este rock infantil. Y que viene también a cambiar un poquito el paradigma que tenemos relacionado a las canciones infantiles. Usted me dice nomás, señor director, si escuchamos un poquito. Escuchemos. ¡Suscríbete al canal! Ahí está Mondongo, yo pongo Mondongo a través de Instagram. Y lo que significa también, Cintia, poder acercar otros estilos musicales a las niñeces en general. Porque, insisto, más allá de la canción de Kun, algo así como muy... Que tenemos como en el imaginario que es para niños y niñas, acá viene también a poner un poquito de... Claro, o sea, igual dentro de las niñeces tenemos varios tipos de niñeces. Están los más chiquititos, que quizás a ellos sí les gustan más las canciones de Kuna, Mazapán... Para mimir. Claro, pero hay niños más grandes igual, no sé, desde los 6 hasta los 10 años y adolescentes también, que igual pueden disfrutar de esto sin ningún problema. Sí, yo como que me imagino esto muy de, no sé, los dos años cuando están ahí full saltando y todo. Ponerle un poquito, pégase un saltito, grita un poquito y imagina revoluciones. Bueno, igual en la página de ellos, que es mondongo.cl, ustedes también pueden encontrar todas las gráficas y el material didáctico que ellos tienen. Tienen una editorial propia que es de Mondongo, donde ellos hacen todo eso, con diseñador gráfico y todo. Ahí estamos viendo la página. Exactamente. A ver, para que puedan ingresar, porque, bueno, se viene la época de vacaciones, ya muchos niños y niñas han salido de vacaciones y alternativas también para estar en casa. Sí, sí, no todos, si bien estamos hablando de esta bolsa de la presencialidad, no todos tienen la opción de poder salir. Y ahí hay una forma también de que puedan conocer un poquito de lo que se realiza en la zona y además entretener y abrir un poquito más el horizonte. Y también para que los puedan seguir y sepan cuándo tienen show, en concept, dónde pueden ir a verlos y todo eso. Así que, súper. Rock al circo. Sí, sí. Lo siguiente que les quiero mostrar es algo ya un poco más multidisciplinario, ya que es música, pero es una compañía de circo musical penquista, que ya lleva por lo menos 12 años de trayectoria, que son iconos de acá de Conce, Tetite Tutate. Y que hace poquito, el sábado pasado, lanzaron, o sea, estrenaron oficialmente una obra de teatro que venían trabajando que se llama Cíclope. Así que estuvieron en Artistas del Acero, fue la presentación oficial y estuvieron de gira por Arauco, por Coronel y varias otras partes más, haciendo shows para estudiantes. Sí, importante lo que han estado realizando. Ellos nos acompañaron hace un tiempo atrás también acá en TVU. Se han presentado en Teatro Bio Bio, en varios escenarios acá. Estuvieron en Rec igual. Sí, pues, verdad. Sí, han estado en hartos escenarios acá en la zona y ya consolidado absolutamente con esta mezcla de todas estas disciplinas que queremos escuchar un poquito también ahí de lo que estamos viendo de este video. No se pueden controlar, ni mirar el celular, no se pueden concentrar, aunque deban trabajar, ya no pueden ni mirar, adelante al caminar, aunque el truco pueda estar, ni le mira el celular. Corta, 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 corta el celular. Corta, 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 corta el celular Corta, 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 corta la Qué tristeza me da ver, es atrapen cada vez En conversación virtual, se aíslen todo mal Cómo no puedo dejar un momento de amistad Y conversen de verdad, como ante realidad Corta, 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 corta el celular Corta, 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 corta la Corta, 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 corta el celular Corta, 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 corta la Ahí estábamos viendo Tetite Tutate Y para que lo busquen a través de redes sociales Estábamos comentando, Cintia, que claro, estas mezclas de disciplinas De motivar a otras áreas y de acercar también a niños y niñas al teatro A ver otro tipo de espectáculo Sí, porque al final todo tipo de arte le hace bien a los niños Así que súper bacal lo que están haciendo los chicos Y aparte de eso, los chicos igual son bien conocidos como en todo el área de la música No solamente con esto, ellos tienen sus propios proyectos Ya como para personas más adultas También se dividen en otras labores y los artistas Y tenemos ahora una propuesta santiaguía, decías tú Sí, Weipest Club es una banda de trap y reggaetón para niños Que está interpretada por marionetas Que eso es algo que le da un punto bien interesante Y ya como lo que más me llamó la atención de Weipest Club Es que los mensajes que tienen son de erradicar estereotipos de género Me gusta Sí, algunas de las canciones hablan por ejemplo sobre cómo yo quiero elegir con qué jugar Y que no me lo impongan O cómo, no sé, porque los niños puedan jugar tranquilos Los colores Exactamente Finalmente que podamos tener una infancia en la que seamos niños Y no nos impongan cómo debemos comportarnos Sí, porque lamentablemente con estos estereotipos de género Vamos aumentando todas estas brechas que lo vemos después en la vida adulta En la diversa esfera de la sociedad Y además limitando sobre todo lo que ocurre con los espacios Los niños terminan utilizando más espacios que las niñas Porque típico que, no, es que las niñas tienen que juntarse y sentarse acá Sentaditas, ordenaditas Y los niños pueden estar en la pelota encaramándose Siento que son niños y niñas y debiesen hacer lo que se les plazca Exactamente, es que de eso se trata En una entrevista que dieron, comentaban eso mismo Que todavía se ve mucho, por ejemplo, en las publicidades que se dan ahora para Navidad Que para las niñas, no sé, por el juguetito rosado, la cocina, las muñecas Pero para los niños los autos de juguete La pelota La ciencia, los deportes La astronomía Exactamente, entonces, finalmente, no sé Por ejemplo, ahí sale, una de las marionetas salió usando un tutú ¿Por qué un niño no puede hacerlo si es un juego? Escuchemos un poquito aquí de White Pest Club A mí sí me gusta aprender nuevas cosas Porque yo soy una persona asombrosa Hola, quiero saber cuáles son los talleres Ah, sí, ¿cuál prefieres? Este No se puede ¿Por qué? Hay para hombres y para mujeres ¿Qué? Fútbol, bichos, monstruos, luchas, dinosaurios Deportes, motos, legos, tractores y autos Hay más cosas con las que quiero jugar No me importa nada más Yo soy libre de verdad ¡Sí! Tacitas, flores, arcoíris y muñecos Varitas, fágicas, stickers de una huerta Hay más cosas con las que quiero jugar No me importa nada más Así que escúchame bien ¿Qué? Iré a ese taller ¡No! A mí me gusta cuando puedo escoger ¡Este cabrón! No me deja aprender cualquier cosa No podré ser una persona asombrosa Así que escúchame bien Porque las cosas ya no son como en el pasado Niños altos, niñas los dados Eso es anticuado Con un aire avenito al Conejo Malo Hay White Pest Club Sí, bueno, y White Pest Club participa en lo que es La Asociación Gremial de Creadores Infantiles Que es una asociación para creadores de música infantil nacional Y bueno, ahí pueden encontrar diversos artistas que participan a nivel nacional Creando música para infancias como White Pest Club y Mazapán también Que es parte de esta asociación Pueden ingresar a la página de Green Chile y pueden escuchar Bueno, esa es la de White Pest Club Claro, la de White Pest Club Y más abajo pueden encontrar muchos más artistas Que les pueden gustar Ya esto es una muestra de todo lo que hay Sí, guayna Ahí está, otras agrupaciones Ah, mira qué choro Zapallo, pastitas, mi plan favorito, volantín Bueno, ahí tenemos Hay muchísimos, muchísimos De dónde sacar Uno creería como que no es un mercado tan explorado Dentro, bueno, uno no tiene niños ni niñas Claro, cuando hay niñeces en los hogares como que se está más Más al tanto Sí, claro Actualizado Pero lo que viene también esto Y reiterando lo que señalamos con 31 Minutos Que algo sencillo, súper simple, entre comillas simple Dentro de, que podríamos decir Oye, van a hacer animación, otras cosas Pero acá como volviendo a lo clásico Claro, las marionetas Y retomamos y generamos también eso típico con los más chicos De que quieran participar y hacer otras cosas Sí, pues de hecho es un formato simple Pero bien ejecutado Tenemos esto Me gusta Y eso sería por ahora Sobre infancia y música Las propuestas hay que nos traer Cintia Gutiérrez Pero tenemos novedades también Sobre lo que se está haciendo con el sonido penquista Sí, exactamente Nosotros en el sonido penquista Ahora estamos terminando la temporada 2022 Ya el 24 de diciembre Para Navidad Sí Es nuestro último episodio Y resulta que para celebrar este último episodio navideño Sobre todo Les tenemos una sorpresa Estamos sorteando tres entradas individuales para Gustaco Me encanta Uy, no, compañero, estoy yo de Gustaco Y sí, yo me motivé todo el rato para ir ¿Cómo lo podemos hacer, Cintia? Exactamente Bueno, en el Instagram de Sonido Penquista Van a encontrar un reel Que es el último reel que se subió Donde salen las instrucciones de cómo participar Y a grandes rasgos Tienen que seguir a Sonido Penquista Tienen que seguir a Gustaco Fest Tienen que comentar etiquetando a un amigo Para que siga ambas cuentas Y compartir el reel en sus historias Poniendo una canción Del artista que ustedes quieran ir a ver a Gustaco Fest Bueno, el sorteo se va a realizar El último capítulo de la temporada de Sonido Penquista Este sábado 24 de diciembre A las 20 horas ahí Por 95.1 O Radio UDEC.cl Ya le voy a poner me gusta Inmediatamente lo vamos a guardar Para que no se me olvide participar Y ahí para que puedan participar Puedan buscar ahí Sonido Penquista A través de redes sociales Y bueno, lo que significó esta temporada Y esperar ahí también lo que se viene para la próxima Estamos viendo ahí NER Producciones Además para pasar el ladito Sí, bueno, ahí la productora Tenemos servicios de producción audiovisual Sonido en vivo Grabación, mezcla, fotografía y publicidad Ahí para que puedan seguir también Respecto a lo que se está realizando Con esta productora cultural Gestionada por mujeres y disidencias Acá en nuestra zona Y Cintia como fundadora Y directora Y para que sigan también este trabajo Que pases una feliz Navidad Cintia, nos estamos viendo Igualmente Muchas gracias por el espacio